La reunión resultó muy fructífera, pues tanto el municipio de Loja como la Intendencia de Economía Popular y Solidaria trabajan con emprendedores, de ahí la necesidad de articular acciones para fortalecer el apoyo a este sector. Creo que tenemos muchos temas en común con el municipio y existe una excelente predisposición de las dos instituciones para realizar trabajos conjuntos. Creo que unidos podemos apuntar en mejor dirección a atender toda la problemática de la gente que necesita ser incluida. Y he dispuesto para que Inclusión Social y Económica a través de la ingeniera Jimena Aguirre se entre en contacto para coordinar muchos eventos que tenemos que coordinar, principalmente en el tema de la capacitación de todas las personas que tienen estos pequeños emprendimientos. Ellos necesitan muchísimo apoyo, necesitan que haya un acompañamiento y mucha motivación para que ellos puedan salir adelante. Sin duda que el aporte de las dos instituciones es fundamental para organizar y fortalecer la actividad que cumplen los artesanos y más personas que buscan crecer con sus pequeños emprendimientos. Hemos llegado a un acuerdo ya que nuestros emprendedores de la economía popular y solidaria es una parte muy importante para el crecimiento económico de nuestro país, tal como lo manifestó la señora alcaldesa. Para trabajar articuladamente con los GAT cantonales es muy importante porque vamos a dar la oportunidad para que nuestros emprendedores hagan conocer sus productos, son productos de calidad que pueden tranquilamente exponer a nivel local, nacional y también, por qué no, a nivel internacional. Y cómo podemos hacerlo es trabajar articuladamente, institucionalmente, tanto nuestra institución con las alcaldías y así tengan la oportunidad de nuestros emprendedores crecer, crecer a nivel local y también a nivel nacional. Se acordaron reuniones técnicas a fin de finiquitar acciones en temas de capacitación, asesoramiento legal y coordinación de participación de emprendedores en las diferentes ferias que tiene la municipalidad.